Y llegó KM2, la diferencia musical, y esto es la pura famosura Y esto pa' que lo baile, Gabriela Hernández, para Mirna y Lucio Y seguimos bailando hasta llegar hasta Oaxaca Hasta llegar hasta Santa Lucía, Monteverde Nos vamos bailando hasta llegar hasta Santa María, Ocotlán Chutecozo, Villanueva y Agua del Toro Y sigue la mata dando, esto es KM2, la diferencia musical, de Boni García El único, el original Para el ingeniero Gabriel Valdés, que sabor Ahí para mi amigo, Edu Sandiago, Hostecito Hernández Ahí para mis compas, Desamao Esto pa' que lo baile, el amigo José Luis López Rojas Ahí para el amigo Ochende Para el buen amigo Javier Gómez Velázquez Allá en Huetamo, Michoacán El saludo va para la familia García Familia Hernández Familia Osorio Familia Santiago Y mandamos los saludos especiales Hasta la Unión Americana Para el primo Silverio García Para el primo Evaristo García Mandamos los saludos Para Gema Y Chuy Subtitulado por Javier Gracias por ver el video.